Hola, soy un Walmart de Estados Unidos, ya les ven los generales pull-ups que se pueden encontrar. Estos son los pull-ups originales. Los pull-ups pequeños y medianos. Los pull-ups grandes. Los pull-ups pequeños. También hay unas cajotas, pero ahorita se las muestro a esos con celular. Los pumpers easy-ups, pull-up 5T. La joya de la corona. Sparring Choice de Paw Patrol, pull-up 5T. Me voy a llevar unos. Los pull-ups pequeños y medianos. Los pull-ups pequeños y medianos. Los pulpeones pequeños y medianos. Los pulpeones pequeños y medianos. El pulpeones de la corona. Pero, en este momento, la alternativa de Walmart Parches, la quinta y la quinta. no judy o zebra please go to the right arm judy o zebra please go to the right arm y este es algo automático vamos vamos esto no es extra grande estorbado es full school and learn estos son los chicos vamos vamos si 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 si